Estamos en Alto Rosario Shopping. Comienzan las vacaciones de invierno para los más chiquitos y los grandes también. Vamos a ver con qué nos encontramos. Acá estamos en Alto Rosario presentando vacaciones de invierno. Nuestra activación de este año que tiene que ver con mi villano favorito 4. Uno de los grandes estrenos para estas vacaciones. Así que acá estamos con toda la familia, recibiendo a todos los chicos. Este año es muy distinta del resto, en donde los chicos tienen que atravesar distintos obstáculos. Y bueno, convertirse en un Megaminion, a ver qué lo logra. La actividad es abierta para todo público, para toda la familia. Incluso para grandes quienes se animen a hacerla, obviamente está invitado a hacerla, a disfrutar con sus hijos, con sus sobrinos, no hay problema. Obviamente sugerimos siempre, desde los 2 o 3 años, que se animen a atravesar estos obstáculos que esta vez implica la actividad, lo pueda hacer. El shopping ya hace un mes, que viene con un montón de gente, un montón de clientes, que buscan obviamente ver mi villano favorito 4, intensamente 2, que son los grandes estrenos que tiene esta temporada de invierno, y por la cual los chicos van a venir a pasar sus vacaciones de invierno acá al shopping, y de paso disfrutar de la actividad. Y además, bueno, como siempre, el shopping ofrece el patio de juegos de Sacoa, una variedad gastronómica, la propuesta gastronómica también al aire libre, para comer en el patio, para las nuevas propuestas de La Vendetta, y bueno, Rock and Fair, como siempre. No, para mí mi plan de estas vacaciones de invierno es venir a hacer la actividad de mi villano favorito 4, mirar una peli, comer, y obviamente dar una vuelta, y estar en el shopping está tan lindo, está tan hermoso, y que la estamos preparando exclusivamente para que todos los clientes y visitantes de la zona puedan disfrutar sus vacaciones.